¿Qué tal? ¿Cómo están queridísimos seguidores y seguidoras? Yo soy el doctor Juan Carlos Carrera Morales, médico pediatra y hoy vamos a hablar del siguiente tema Mi hijo se intoxicó. ¿Qué hago? Vamos a ver el video Mamás, papás, este es uno de los temas más comunes en pediatría ¿No? Las intoxicaciones Por la inquietud de los niños, a veces por la... No sé cómo decirlo, el nerviosismo de los padres de darles más cosas de las que no Las comidas, las intoxicaciones son muy comunes en los niños Muy comunes en pediatría Y hay intoxicaciones que son más frecuentes que otras Por ejemplo, las intoxicaciones más comunes son las intoxicaciones alimentarias Todo el mundo sabe que un niño de repente le dieron pizza y nunca había comido pizza y se intoxica con el jamón y lo que sea y empiezan con algunos síntomas, ¿no? Habitualmente fiebre, diarrea, vómitos, algunas ronchitas en la piel Todo este tipo de cosas, ¿no? Existen las intoxicaciones por fármacos Por ejemplo, la intoxicación por paracetamol es una de las más comunes Porque de repente los papás Oye, no se le ha bajado la fiebre, dale más paracetamol Y otro de paracetamol Entonces es una intoxicación muy común La del paracetamol, o sea, de medicamentos O que agarró el niño el fármaco de las pastillas de la abuelita Que son de muchos colores Y se aventó hasta tres diferentes Suele pasar Y también son muy comunes las intoxicaciones Por sustancias que existen en la casa Cloro, suavizantes de ropa Lociones, perfumes Los niños se pueden echar a la boca Todo, todo Hasta lo que no tienes ni idea, ¿no? Entonces por eso vamos a hablar Acerca de este tema ¿No? Mi hijo se intoxicó ¿Qué es lo que tengo que hacer Antes de evidentemente ir al doctor? Yo lo sé Tú dime Cuando se trata de una intoxicación alimentaria Lo que debes de hacer primero Obviamente el niño va a estar con vómito, con diarrea Antes de llevarlo al doctor o en el transcurso Es hidratarlo Suero, suero vida oral Controla la temperatura Mientras te vas al médico Sabes que se intoxicó con un alimento, ¿no? Entonces eso es lo primero que tienes que hacer Cuando hay otro tipo de intoxicaciones Que es lo que quiero que tratemos en este video Que son los más comunes Tenemos que hacer ciertos puntos Vamos a suponer que tu hijo se echó un trago De lo que encontró abajo de la cocina, ¿no? Vio un bote que estaba ahí con algo amarillo Por ejemplo, el trapeador de pisos Y se dio un trago ¿Qué es lo que tenemos que hacer Ante cualquier tipo de estas intoxicaciones? Ahí les va Punto por punto Número uno Calma Tienes que tener calma O sea, ya viste que tu hijo Que se echó un trago de algo Que está tosiendo Que está pasando algo Primero, ten calma Porque si pierdes la calma Evidentemente puedes perder muchos minutos Tiempo valioso Para llevar ese niño al doctor Eso es mucho, muy importante Punto número dos Tienes que buscar ayuda médica Nada de que Ay, en el internet dice Que si tomó tantito cloro Le puedo dar esto Y le puedo dar lo otro No Tienes que ir al médico Haya tomado lo que haya tomado Incluso hay muchos productos Que tienen en la parte de atrás Teléfonos de centros toxicológicos O qué hacer en caso de esa ingesta No puedes incluso llegar A tomar esas recomendaciones Y ahorita vamos a hablar al respecto ¿Ok? ¡Qué bien! Punto número tres Guarda el envase O guarda el recipiente Donde venía lo que se tomó tu hijo Hazlo Por favor Agárralo Póndelo en la bolsa Papá Mételo en la bolsa de tu pantalón Y al hospital ¿Por qué? Porque van a llegar a la consulta O al hospital Y a ver El niño está vomitando Está con los ojos rojos Está con salivación ¿Qué tomó? Ay, pues este Un líquido Que estaba abajo de mi De mi cocina Pues sí Pero ¿Qué era? Cloro Era para trapear Era jabón Veneno para ratas ¿Qué era? ¿No? Entonces evidentemente Tienes que llevar El producto Con la etiqueta De lo que se tomó tu bebé Eso es básico 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 Matemáticas, hijo Punto número cinco No hagas vomitar Al niño Eso es algo Súper, súper, súper importante Les empiezan a meter El dedo en la boca Para que vomiten Para que saquen Lo que se tragaron O lo que ingirieron Y con hacer esta maniobra Podemos hacer Que el líquido Que tragaron Por ejemplo Si quemó El esófago De entrada Pueda quemarlo De regreso Y generar una doble Una doble lesión Y algo que no queremos ¡Venidro! Mientras el niño Mientras el niño esté tranquilo No lo hagas vomitar Y regresamos al punto previo A menos que tú ya veas Que el envase diga Provocar el vómito Porque seguramente Se trata de algo Que no va a quemar El esófago Provócale el vómito De lo contrario No le provoques el vómito Si no sabes que es Menos A ese niño Por favor ¿Ok? Exacto Punto número 6 Hay que tratar De diluir Esa sustancia En el estómago En los intestinos ¿Cómo le hacemos? Dándole líquidos Al niño No obviamente Si se tragó X cosa Al darle algún líquido Evidentemente El contenido Va a ser más Disuelto en algo Y va a haber Un poquito mayor Dilución del mismo Por eso dicen Dale leche No empieza a darle leche A algún líquido En el que vas de camino ¡Ojo! No estoy diciendo Que la leche Sea la solución Porque Al menos en este país En México Se le da leche Al niño Que se intoxica Con todo Dale leche Dale leche Dale leche Eso ya ¿No? Y piensan que esa es la solución No es La leche No es un antídoto No es un antídoto Para nada Para ninguna intoxicación No es ¡Tú no puedes manejar la verdad! Si se la puedes dar Para hacer una dilución Punto número 7 Si el niño vomita Por sí solo Porque puede vomitar Bueno ya vomitó Está bien Lávale la boca Lávale la boca al niño Porque puede quedar producto En el Del que se ha ingerido En el área Y puede quemar Las comisuras La dentadura La garganta Entonces Lávale la boca Y de ser posible Que haga algo de gárgaras Y que escupa Para que se enjuague bien En esa área Y después Te vas Al hospital ¡Anota eso! ¡Anota eso! Punto número 8 Si le cayó alguna sustancia En los ojos Trata de ponerlo En agua corriente O echarle agua O lavarle los ojos Que se enjuaguen Durante un periodo De 10 a 15 minutos Con agua corriente Si le cayó algún producto En la piel Que veas que lo está Alterando Quemando O ardiendo Igual 15-20 minutos En agua corriente Para después Salir Al hospital Punto número 9 No le des Ningún medicamento A ver Dale paracetamol Ay no No vamos a darle ibuprofeno En lo que nos lo llevamos O este Efervescente Para que algo No, 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 no Ningún medicamento Le des Porque puede alterar También El intestino De ese niño Que ya tragó Algo Esto es muy pegriloso Muy pegriloso Y último punto Prevención Todo lo que pueda Comerse Llevarse a la boca Chupar Un niño Debe estar Fuera De su alcance Es increíble Que pasen Y pasen Y pasen Los años Y que sigamos Viéndolos En las salas De urgencias Niños que Se dieron El trago De cloro Niños que dieron Un trago Una botella Con que tenía Que pensaban Que era De estas famosas Bebidas deportivas Porque tienen Un color padrísimo Y se lo echaron Porque es el trapeador Del piso Niños que se Echaron La sosa cáustica Pensaron que era Mermelada Hay historias ¿Por qué? Porque todo lo tenían En los cajones De abajo Es tan sencillo Poner todo arriba Que esté fuera Del alcance De los niños Y así vamos a prevenir Este tipo de situaciones Vaya No encuentro fallas En su lógica Si hay abuelos En la casa O si tú tomas Fármacos Ponlos fuera Del alcance De los niños Eso va a hacer Que se eviten Muchas cosas Y es muy importante Que tengas el teléfono De algún centro Toxicológico Porque Hay muchas sustancias Que generan Síntomas diversos Muy muy diversos En los niños En las intoxicaciones ¿Ok? Espero que te haya gustado Mucho este video Que te sirva Que lo compartas Con personas Que piensas Que le puede servir Y ya ¿Sale? Dale like Al video Activa la campanita Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!